Yeah, yeah, go up, wait a minute, I keep putting my disco in it They want my back, let's go in it, read the beat, it's falling, it's your butt, baby, she call me Baker It's a watch, I'll be there Mi gente, en htv.com, nos encontramos aquí con P-Bax, el grupo del pop, buena ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Bien, háblanos de tu grupo Bueno, nosotros somos un pop group, nosotros cantamos, sabe, música en inglés Y este es mi producer, él es un rapper también Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es sacando música pop, straight pop Su primo que tuvieron en la Gran Aventura, Six Flags, de New Jersey, el domingo pasado Sí, el domingo tuvimos un evento ahí en Six Flags, en una harina, adentro de Six Flags Y cantamos tres canciones, tenía bailarinas y todo, oh my God, it was amazing, amazing ¿Cuánto lleva el grupo junto? En el grupo estábamos juntos ya por un año ¿Cuántas canciones llevan? Ya tenemos, bueno, ya estamos terminando el álbum y entonces pues, después de eso pues vamos a sacar el álbum y ya tú vas a ver Ok, ahí de fondo estamos escuchando tu música, ¿cuál es esa? Esa es If You Came to Rock, esa se llama, bueno, esa es una canción para todos los clubs, tú me entiendes Bueno, para despedida, cántanos eso, tú puedes, acapella, despídete para nesiotv.com después que la cante Ok, ok It started, it's the middle of the night, DJs turn it up and start this thing off right Calling all my girls, calling all my guys, put them in the air And put in Nesiotv, baby, right here, you're watching Nesiotv, this is P-VAS And